Hola chicos, ¿qué tal estáis? Aquí para Máximo, mirad, por fin, llegó, pesa un montón, un paquete, como ustedes sabéis que a mí me gusta, me gusta hacer vídeos, cuando llegan, llegan mis pedidos, porque me encanta, parezco como un niño, a ver, aquí, 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 esto cierra muy bien, y digo, esta mañana, nadie me llama la tienda, digo, no sé, como me está abierto ayer, digo, no sé si te digo, ah, no, no, ya, ya, ya fue entregado, estaba bueno, entonces, no sé, claro que no me escribió la, no me picó la portera, y sí, sí, guay, y vamos a ver, a ver, esto por fin, aquí, que ya lo tiré, lo tiré, lo tiré ya dos veces, un niño me lo rompió, pero bueno, guay, aquí está, sí, sí, bueno, todo, 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 todo un botello, ahora ya, ya revidió, guay, genial, la verdad, me sembra para así adulto niño, guay, ah, luego sí, pedí un panuelo, que tengo que parar un fuego, a ver, a ver, que más, ah, sí, vale, la bolsa de Malini, que tengo, bueno, voy, hoy, hoy voy, como voy a la asociación, voy a grabar el, grabar el video, mira que guay, por fin, que más aquí, ah, la camisa de fuerza, que es mi juego favorito, por fin, ya, ya, bueno, bueno, voy a abrirla, a ver, a ver, que dijeron que era una nueva, una nueva versión, una nueva, vamos a ver cómo es, a ver, que sigue, hace años, cuando la compré, era de, es de otra manera, eh, como que es solo un color, vamos a ver ahora, a ver cómo, ah, bueno, sí, más o menos, sí, 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 no, sí, está bien, la verdad, otra cuerda, la cuerda era blanca, esa es roja, y si tengo algo de, de marrón aquí, bueno, va, va, genial, es un bucle, la verdad, me mueve loco, lo hago siempre, oí, esto, la cuerda, ahí está, una cuerda, luego, ah, va, ese es un regalo que me hicieron, y, ah, ahí está, la, la, esas son las esposas de Udini, ahora, ya, ya no me haré, porque no, no, no sé cómo es, y, por fin, lo que también me encanta, mi, mi aro favorito, los aro chinos, de verdad, es un recuerdo, siempre lo cuento cuando hago, hago show, siempre cuento la, la historia, pero bueno, compré estos, porque me gusta, me ha gustado, porque, ah, mira, aquí viene con, como se hace, pero bueno, y una de maneras, ahí, varía, varía, para cómo hacerlo, lo compré, porque esto venía con, con una bolsa, vamos a ver, venía con una bolsa para guardarlo, entonces, ah, sí, sí, genial, a ver cómo lo abro, a ver aquí, a ver, y igual viene con esta bolsa, así que, está, ves, aquí está, venía con esta bolsa, y, y guay, a ver, y si así lo puedo, puedo, ay, mira que guay, sí, 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 viene genial, aquí está, así puedo guardarlo, y guay, y si, aquí está, ay, qué guay, qué guay, por fin, ay, de verdad, le echaba de menos, joder, ay, estoy muy emocionado, y nada, ahora poco a poco voy a, voy a platicar, voy a ver, y si, ya tengo para, para lo de show, la verdad, y, y guay, a ver cómo se cierra, ah, se cierra, no, 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 ah, así está, y si, ah, qué guay, qué guay, qué guay, qué guay, bueno, eso es todo, eso solo juego, ya haré foto, video, y a ver si el sábado, el sábado, mañana, mañana, tengo una barbacoa, así que, sí, bueno, probablemente me lo, me lo, me lo llevaré, y, bueno, así voy a hacer cosas allá, y tengo ya para un pequeño show, sí, 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 bueno, chicos, nos vemos en el próximo video, chao.